En la tercera noche, cielos se abrirán, luz de estrella suave, aire trae paz, mis rumores danzan, ecos de ayer, caricias del viento, sueños sin temer, corazón late fuerte, melodía en la voz, bailaremos despacio en la luz del amor. Murmullos y sombras, historias sin fin, miradas se encuentran en un dulce sin fin. Cada latido nos une más, tierra bajo nuestros pies, universo de paz. Versos en silencio, notas en marfil, susurros en el aire, destino junto a ti. Murmullos y sombras, historias sin fin. Murmullos y sombras, historias sin fin, miradas se encuentran en un dulce sin fin. Murmullos y sombras, historias sin fin. Gracias por ver el video.